Recién hoy, el director de la obra social, Leopoldo Marchetti, nos dijo que íbamos a tener una reunión el día lunes, así que es una reunión que yo ya la vengo gestionando desde hace mucho tiempo, y recién, digamos, estábamos esperando que llegue el gobernador, por supuesto, para ver cómo iban a ser los valores que se podía llegar a la provincia a pagar. Pero hoy por hoy es la obra social que menos paga, con lo cual estamos muy complicados, porque es el 70 al 80% de nuestro trabajo a nivel de toda la provincia, y es, como te reitero, es la que menos paga y está un valor muy alejado a lo que hoy por hoy el colegio bioquímico está necesitando. Doctor, a nivel nacional, ¿cómo se encuentra la situación de los bioquímicos aquí en Catamarca? Lamentablemente la región NOA es la que menos está cobrando, es como que somos discriminados en realidad. Hay provincias, más que todo en la parte del sur, que inclusive ellos tienen un 20% adicional por zona desfavorable, que si vos decís, ¿qué es la zona desfavorable? ¿Será el frío? Y nosotros acá, el calor que tenemos, ellos no se lo aguantan. Nosotros, sin aire acondicionado, nosotros no podemos estar acá. Entonces también somos zona desfavorable. Sin embargo, tenemos una diferencia de casi el 100% lo que pagan las obras sociales con respecto a la región norte. ¡Gracias!